Vale, lo digo porque tenía una pregunta relacionada con los souls, porque yo ahora estoy en modo hater souls porque estoy quemado, a pesar de que son muy buenos juegos, y es que claro, el otro día estuviese hablando de los bosses, del concepto de boss, y es verdad que, bueno, intentaseis como evitar no hablar de los bosses de tal souls porque muchas veces son como venerados, y yo coincido en que hay muchos que te enseñan ciertas cosas, pero sin embargo, no sé qué opináis vosotros, bajo mi entendimiento y opinión, la gran mayoría de bosses que hay en los souls son aprenderte patrones. Vale, pero ¿estamos hablando de souls o de souls-like? De todos los souls, incluidos los de Brown Software. Sí, todos los souls-like, y obviamente quiero quitar el boss que te enseña a hacer parry, el boss que te enseña a esquivar, el boss que te enseña a tener cuidado con el escenario, estos bosses que sí que son, pues que puedo entender que te marquen la diferencia, todo lo que hay entre medio, entre medias, me parece que es muy aprender patrones y ya está, el del ring básicamente es eso. No, los que son aprender a hacer parrys es aprenderte el patrón del parry, o sea, todos los bosses son aprenderte patrones, sí, 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 100%. Vaya, yo creo que por eso hay tanta comunidad de no-hitters, porque son los que se han aprendido los patrones de una forma que a nosotros nos vuela la cabeza, en plan de cómo te puedes aprender tanto, pero yo, que personalmente me estuve dando de hostias contra la pared, contra Ludwig en el DLC de Bloodborne, porque entré en el New Game Plus sin yo ser New Game Plus, bueno, hice ahí un cristo que yo pensaba que yo era lo más nulo del mundo y resulta que es que la había cagado a nivel conceptual, ¿vale? Pero estuve ahí, pa, 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 y yo, si me pones un audio de los gritos de Ludwig, me sé lo que te va a hacer porque estuve literalmente seis meses para poder cagármelo. Entonces, claro, aprenderte patrones, pero sigue siendo... No sé si eso para ti, Javi, deslegitimiza, como que le quita algo de gracia. No sé por dónde viene tu pregunta. A nivel mecánico, me parece que sí. Quiero decir, a nivel artístico, a mí que me gusta, me parece espectacular y es súper épico porque al final la jugabilidad tal, pero no me parece que sea el modelo de, oh, este es el gran boss, estos son los grandes bosses, los mejores bosses, porque al final lo dejas ser como un boss cualquiera de aprenderte patrones con una mecánica establecida que es la de los Souls. Bajo mi opinión, ¿eh? Me van a afunar por esto. Bueno, interesante, interesante. A ver qué piensa Alex. Sí. Yo puedo entender eso, y de hecho una vez más entra en el cajón de ver los manerismos de los videojuegos cuando los haces y cosas de estas, como que vale, sí, puedo analizar esa cosa a la que le llaman boss y al que le atribuimos como tantas cualidades divinas porque tiene como, yo que sé, un aura alrededor que suele hacer muy bien los juegos de los Souls, le sumas 20 puntos al interés del boss porque aparte tiene una estética y un rollo detrás que te hace cogerle como, o sea, cuenta todo hasta la banda sonora como decía, claro, los sonidos y la música es como algo más del boss porque todo está tan cuidado que le hace tener un valor que te cagas. Si lo redujésemos solo a sus movimientos igual podríamos verle estas cosas. ¿Qué pasa? Que yo como jugador de Souls, que por cierto no tolero ningún solo Souls-like, lo he intentado, pero es que no me gustan. Ni Lays of Pee, que es el mejor ahora. No, no, lo empecé a jugar, no me gustó, lo tengo ahí como a mano, igual lo intento otra vez, pero no. No sé por qué, pero esto es una cosa mía, como que, y no es por decir los de Niyazaki, sino es que de verdad los juegos me gustan, el otro no me gustan, no sé, es como algo ahí que falla que no sé qué es lo que pasa. Pero bueno, que cuando juego los Souls, en mi caso, no soy tan consciente de ese rollo de los patrones porque al final lo roto mucho como mi propia experiencia. Evidentemente, hay movimientos que dices, esto no tendré que aprender porque si no me van a meter la hostia siempre, pero es como que juego de una forma un poco caótica y me gusta como fluir con la batalla, ¿sabes? No en plan de, y ahora para atrás, y ahora ruedo, y ahora no sé qué. No estoy como con esa guía de movimientos, sino que estoy haciendo lo que me pilla. Y de repente voy corriendo para un lado, me tiro para otro, porque digo, ay, que me mete, no sé qué, ¿sabes? Como que me enfrento a ellos de una forma muy orgánica, y entonces por eso no sufro tanto el verles los patrones y como que no me mole por eso. Y creo porque además, pese a todo, están tan bien diseñados que creo que no necesitan tanto. Creo que eso podría ser un problema de un Souls-like el querer imitar un juego de Fun Software y hacerlo peor en el sentido de, pues eso, no, un boss son solo los patrones, ¿no? Es que son más cosas, y eso creo que los Souls lo hacen muy bien, los originales, entre comillas, porque creo que se pueden superar de muchas formas y no solo esquivando el patrón al milímetro. Puedes dejar que te meta una hostia, puedes cagarla, pero de repente puedes hacer una cosa. Puedes, le encuentras un punto ahí que no te da justo en ese ángulo, ¿sabes? Como que hay muchas formas de pasártelos, pese a que a la vez, si los analizas, le veas los patrones. Sí. Sí, creo que al final es un trampantojo, ¿no? O sea, creo que para la gente que no se va a fijar o que no... Yo, por ejemplo, no soy nada metódica, yo también soy muy caótica, entonces para mí yo soy incapaz de ver el patrón. Por eso no soy buena, imagino, ¿no? Yo creo que no soy tan buena como para ver patrones, excepto contra Ludwig, porque, obviamente, contra él mucho. Pero incluso Ludwig me parece que es un trampantojo, ¿no? Que está tan bien hecho como esa fisicidad que tiene, todo patas y garras y movidas, que realmente es muy difícil ver su patrón. Por ejemplo, me parece que el patrón en Elden Ring, en una de las mazmorras estas, no hay un gato que suele vivir con una espada. Luego ya cambia ya 80 gatos diferentes, ¿no? Pero el de la espada era como muy... Me pareció curioso porque era como muy eso, muy robótico, muy de patrones, y aún así yo me los comía. Porque los tiempos también son interesantes, ¿no? Aunque sea un patrón, a veces parecía que los golpes iban a destiempo, ¿no? Como me pasó también con el primer boss de Elden Ring, que las hostias en el suelo como que no tenían un ritmo. No son juegos de ritmo, a mí no me lo parecen. Me imagino que, por ejemplo, Sekiro sí que había gente que tenía un juego de ritmo, ¿no? Pero Elden Ring me parecía antiarrítmico, y eso me parece complicadísimo. Ya no sé, no tengo ritmo, no tengo antirritmo. No tengo nada. Me parece que está bien hecho. Así, y luego... Sí. Y luego te la pensaban, como que te veo... ¿Qué no? ¿Qué ahora? Giras, y giras, y te la comes y digo, no, ¿por qué? Entonces me parece que el trampantojo está muy bien hecho. Y aunque tengan patrones, a mí eso sí me entraba. Me comía a las hostias igual, porque era incapaz de memorizarlo. También estoy hablando desde un punto de perspectiva, pues eso, un poco más quemado, ¿no? Un poco más... Porque al final yo también... Pues eso, yo caigo mucho en la música y en cómo se muestra el boss, y flipo las... Cuatro primeras veces flipo, pero cuando ya he muerto quince veces, ya digo, vale, ¿cuándo tengo que esquivar? ¿Cuándo tengo que tal? Y ahí se me hace un poco más bola. Pero bueno, este es un tema también para darle otro día... He 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 he.